El color y no te enlace Me encantas cuando quieres ser como Eres dulce, es poder triste y quieres ser como tu No me gusta el reggae, la hermana Neísima, contó por la salvia Romanticas, mo podia, este deseo es una epigenia Te templo y templo, te contando de cuando quiero que pases más tiempo Chulería, con el rumbo a ese tiempo Yo soy nuestra graniciento ¡Vamos! ¡Vamos!